Obregable chef De madrugada siempre, siempre Con la luz de las farolas Esto es tu asom En mi cuarto, la luna llena siempre Mira como va, con el humo a solas Yo de hábito nocturno y solitario como un búho De todo menos mercenario, quid pro quo Ser consecuente con lo que se cuente Procuro ir de frente, mi presente es tu futuro Lo pongo en el papel, no doy opción al viento Para que vuele las palabras que te cuento Con trozos de cuerdas de una guitarra dibujando Trazos conforme se van atando Se están matando por menos de lo que haces tú En este país domingos son de mi cyber move Quieres ver un cambio, pero no tienes el mando Y te tragas los anuncios, siguen manipulándote Ponemos al alcance nuestro código Nunca intentes alcanzar el bólido Corremos como ratas urbanas bajo el asfalto No pararemos por mucho que den el alto Con el fuego al mínimo repaso los sabores De tu juego al mínimo paso del rollo, ¿sabes? Dualshock, modo experto en los controles Entran en tu casa sin la copia de las llaves Hacen crack como hizo la bolsa en el 29 ¿Cuántos lunes recordando desde el jueves? Pero la vida son fases para evolucionar No sabes lo que una frase te puede solucionar En contacto desde hace mucho tiempo ya Siento sus colores, estamos sudándola Representando una forma de vida Lo que soy porque estoy Pues por ejemplo, sudando bajo el sol Metiendo un gol de esos que hace que los negros griten Dentro de mi templo, fuera de control Ayuken, directo como un suriken Que vengan y me lo expliquen ¿Qué coño predican? Si no convencen, mejor que apliquen A su grupito les doy cabo al primer round DRM es icono del other round Los de mi calaña nunca esperan mala muerte Están en pie de guerra siempre a manos de la suerte Profesores me hacían creer que era torpe Y me dieron tantos golpes que al final me hicieron fuerte Hoy sigo con mi libreta Haciéndole la vida más difícil al cabrón que no respeta Esa gentuza se vende por una micra Ya es hora de que hagan las maletas Vamos Con la cabeza alta, con la capucha puesta Con lo que a ti te falta Mantener esta altura cuesta Guerra y amor Es el lema dual shock Mantenemos esta cultura nuestra Unos solos quieren competir, no sé qué intentan Cachorradas cuentan, si son el hazme reír Otros solo juntan cuatro letras y se hacen llamar poetas Ni los sueñan, saben que nos representan Se tienen que ir, no tienen valor Distingue lo puro del teatro, no hay color Cazas el dolor, sube la temperatura ambiente Pues mi rap es una fuente de calor Mira la llama, la luna llena Camela en rama, cremita buena Otra vez las seis de la mañana ¿Qué os parece? Fin de la faena Amanece y bajo la persiana